Vaya así, ve así, pucha Pero más para allá, póngalo para rirle ¡Regresamos! Vaya, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¡Muchica! ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tiene que estar de espalda Pues como arruinaron eso Ahí hay vejigas Hay vejigas ¡Ah, son vejigas! Voy a poner dos Y acucucho uno Y el que lo bote más rápido ¡Vaya! Agua tiene ¡Vaya! 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 ¿Qué puede ir? ¡Vaya! 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 Hay que estar uno aquí Y el otro llave ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Vaya! 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 Vamos a la glade de agua Y le apretemos ¡Vaya! ¡Vaya, que chumba! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ese está bueno! ¡Ese está bueno, gordo! ¡Hasta el sapo me quitó, miren! ¡Uy! ¡Qué feo eso, güey! ¡Hasta el sapo me agarraron por detrás! ¡No, ni yo lo que quiera! ¡Le pegó a la di esperanza, miren! Ya lo enseño y que se lo hagan mojado Solo falta que se lo agarremos Víctor, ya lo enseño y hoy hay falta que se lo agarren Ya mojado usted lo podemos agarrar No hay hiena Ya, ya, ya Hay chubre Hay chubre No lo es que la hace chubre A la llaner A la llaner Me tiraste Me tiraste Me tiraste Desgraciado Seguilo Seguilo No 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 se puede No se puede No se puede No se puede Necesito Yo no puedo Pero en ese caso Miki no iría no voy a jugar porque voy a despegar demasiado es que yo si quisiera jugar pero no pues ay Julio me dicen a mi pues si le queda la pared aquí esta buena llave una quitate pollo quitate abajo abajo en el barril pasmado al barril pegarle le duele lo mismo aquí esta mi Miki vende 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 estaban peleando peleando de abrazar es que hay que echarle agua esta bocante mirad que aquello no pierden tiempo ingrato jajaja jajaja no le tiraron ¡Ya fue ese! ¡Víratela! ¡Fue una de arena! ¿Qué le quieres? ¡Cuál está! ¡Dale! ¡Tú puedes! ¡Dale amiga! ¡Dale pues! ¡Otra! ¡Llega! ¡No se revienta! ¡No se revienta! ¿Usted la uña le metió? ¡No! ¡Es la arena! ¡No! ¡Se rozó así! ¡Otra! ¡Le pegan aquí la chicha y se agarra! ¡No se toca la espalda! ¡Entonces! ¡Eso amor! ¡Entonces! ¡Se arruinó todo Miki! ¡Se arruinó! ¿Por qué no quieren jugar así? ¡Lucha! ¡Lucha! ¡No! ¡Lucha! ¡Lucha por ser hombre! ¡Lucha por ser hombre! ¡No! ¡Yo no puedo! ¡No! ¡No puedes luchar por ser hombre! ¡Lucha por ser hombre! ¡Lucha por ser hombre! ¡Ustedes dos juntos van a terminar! ¡Fíjense! ¡No! ¡Van a terminar juntos peleándose! ¡Ay ojalá! ¡Dale Julio! ¡Dale Julio! ¡Dale Julio! ¡Yo me quería agachar! ¡Yo me quería dar la agachada! ¡Yo me quería dar la agachada! ¡Uy! ¡Hasta lo mando! ¡No se pueden llenar! ¡No se pueden llenar! ¡Te va a tardar como una hora en cada agachada! ¡Con la boca! ¡Mira! ¡Ya! ¡Ya va a terminar! ¡¿Por qué esto eres el que va? ¡No se lo he llenado yo! ¡Es en el chorro así porque se ponen ahí! ¡Y todos! ¿Vamos a hacer? ¡Ah! ¡Todos comen con una lejiga cada uno! ¡Los hombres ahí con el chorrito! ¡Ay! ¡Ay no señor! ¡Ayúdale! ¡Señor! ¿Te lo llevas o te lo mando? ¡Lo mandamos! ¡Lo mandamos! ¡Es tan bueno Dios que mejor que se lo mandemos! ¡Porque no están así para llevárselo! ¡Jajaja! ¿Quién dijo que no se puede? ¡Para en este caso! ¡Chuy! ¡En este caso sería! ¿Te lo mandamos o te lo llevas? ¡Jajaja! ¡Es que entendió! ¡Entendió! ¡Es que entendió! ¡Entendió! ¡Vapá! ¡Te la dejé de que vaciado me la va a pagar! ¡Se la va a pagar de a poco! ¡Después! 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 ¡Mira el burrito! ¡Mira esta con pura arena, espérate! ¡Bendi! ¿Supaya arena? ¡Esperate, como cojulito! ¡Mirga! ¡Suscríbete! ¡Chamoy! ¡Mirga el fulcro! Arrastrala al infierno, ah no, al río, eh. ¡Vuela! No ha ido a la chica y te da ni una. Ahí se me mojó. Mira, nunca. Nunca he tocado un barril poesito. ¡Tirátela! ¡Tirátela ahí! ¡Tirátela! ¡Es más aire que agua! Yo pensé que tenía volado. ¿Entonces no se va a hacer el juego? ¿Sólo se van a bañar? ¿Sólo se la van a bañar? Ajá, se arruinó todo. Este sí lo podemos dejar pendiente. Bañémonos todos mejor. Bañémonos todos. ¿Se la van a bañar nomás? Sí, vamos a bañar. Yo desde aquí lo voy a estar observando porque yo no me puedo bañar. ¡Dale, papi! ¡Dale, papi! ¡Dale, papi! ¡Gladis, vamos a hacer el barrio más para allá para hacer lucha! ¡No, Nano! ¡Ay, Nano! ¡Dale, Mickey! ¡Marcha! ¡Marcha, marcha! ¡Marcha, dale! ¡Marcha, dale! ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Tranquilo, muchachos! ¡Estos traumados están también! ¡Apenas en febrero estamos y estos ya están! ¡Ya están traumados ya! ¡Ey, Wendy! ¡Wendy! ¡Marcha! 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 ¡Baila punta! ¡Baila punta! ¡Chuy! ¡Más para allá para hacer lucha! ¡Pura chucha cual! ¡Y ustedes tratan de mí así, como que chuchito! ¡Chuy siempre sale fregado! ¡No, pues ya ha sucedido! ¡No, pues ya ha sucedido todo! ¡La grande la dejaba! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Marcha! ¡Marcha! ¡No me tiren! ¡Tírenme, pero alejate de mí, Mickey! ¡No, cuci, cuci! ¡No, cuci, cuci! ¡Cuci, cuci, cuci! ¡Ela a mí me la va a tirar! ¡Oh! ¡Juella! ¡Le dieron en un mero, un mero, güey! ¡Me la vas a pagar, desgraciado! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡No, cuci! ¡No, cuci! ¡No, cuci! ¡Nano! 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 ¡No, cuci, cuci! ¡Arriba, anda, arriba, anda! ¿Se puede ir? Juela Garrito lo que le cayó encima a la Jessica Garrito lo que le cayó encima a Kevin Dale pollo Ya le cayó a la Jessica Ya le cayó Ya le cayó Ya le cayó Entonces dejamos pendiente el juego de Mickey Allá está el barril No, no vino No, aquí arriba está ¡Vuela!